Cantares de flores nuevas Cantares porque son estrofas antiguas, tipo de coplas, de soleares, etc. Cégeles y nuevas porque hablan de nuestro tiempo. En primer lugar, voy a leer un cégel para una declaración de amor. Nunca me viera en la suerte, mala suerte de no verte, porque sustentas mi vida, porque ayudas mi subida, porque curas mis heridas, porque sin ti no soy fuerte. Nunca me viera en la suerte, mala suerte de no verte. No lo digo porque sí, es que mi vida sin ti no la puedo concebir de otro modo que en la muerte. Nunca me viera en la suerte, mala suerte de no verte. Y después, un ovillejo sobre la mala información. Dime tú cuándo es de día, porfía, o dime cuándo es de noche, el broche. Me tienes mal informado, un fado. Me ocultas todo el tinglado, con intenciones perversas, y al carro pones travesas, a porfía, broche y fado. Y otro ovillejo, ya que es una estrofa muy olvidada y muy artificiosa, por otra parte. Un ovillejo al atardecer en la laguna de Fuente de Piedra. Un atardecer dorado, agrado, reflejado en la laguna, mi cuna. Contemplado desde el cerro, sin hierro. La vida impuso el destierro para ganarse la vida, aunque dejando la herida por agrado, cuna y hierro. La vida impuso el destierro para ganarse la vida,